¿Qué pasa mis secateretes? ¿Cómo están? Espero que bien. Este día vengo a traerles este videazo sobre el caso más aterrador de nuestro pana Alex PH, así que comencemos. Coméntame lo más aterrador que te ha pasado en comentarios. En este canal no he subido historias de fantasmas porque no creo en esas cosas, pero cuando encontré este caso me di cuenta que hay tantos testigos e historias que en realidad es difícil saber qué fue lo que pasó. Pero después de que escuches esto dime qué opinas. El 29 de diciembre de 1972 un avión salió desde Nueva York hacia Miami. ¿De Nueva York a Miami? Ok, ese vuelo no pasa por el Triángulo de las Bermudas. El vuelo era el 401 de Easter Airlines y llevaba 163 pasajeros junto con 3 empleados de la aerolínea. El avión donde iban se había comprado recientemente por la compañía. De hecho era bastante novedoso en esos años. Era más grande que los aviones comunes, pero además de todo se dividía en dos pisos. ¿Ala era un avión de dos pisos? No había escuchado eso. Por arriba se encontraban los pasajeros, mientras que por abajo había una pequeña cocina donde los empleados debían ir a preparar los alimentos. Para llegar a esta cocina los empleados solo podían usar dos elevadores que se encontraban en la parte trasera del avión, y en estos únicamente que había una persona. Detrás de esta cocina también había una pequeña sala, aquí los empleados podían ir a descansar. Bien pues el piloto del vuelo 401 se llamaba Bob Loft, un hombre de poco más de 50 años, con más de 30.000 horas registradas en el aire. Así que en otras palabras era un piloto experimentado. Al lado de él se encontraba a Bert Stockstill, su copiloto de 45 años. Dato curioso de los pilotos panas, cada uno come diferentes cosas por si la comida les llega a hacer daño o algo así, solo se enferme uno y el otro quede bien para seguir piloteando el avión. Detrás de él se encontraba sentado Don Ripo, un ingeniero de vuelo con 51 años de edad. Atrás de Bob venía sentado Angelo Donadeo, de 47 años, solo que Angelo en realidad no estaba trabajando ese día, sino que más bien la aerolínea le había ordenado abordar el vuelo 401 para llegar a Miami. Ahí debería subir y tomar otro vuelo para ir a trabajar, digamos que era como un aventón o algo así. Pero bien, el vuelo 401 despegó a eso de las 9 de la noche. Las primeras dos horas pasaron. Este modelo de avión parecía ser un éxito. Las personas se encontraban tranquilas, pero a eso de las 11.40 sucede algo. El vuelo se encuentra a minutos de aterrizar, así que Bob jala una palanca para activar el equipo de aterrizaje. Es decir, las ruedas laterales que van debajo de las alas y la frontal que sale por debajo de la cabina. Justo en este panel donde Bob jala la palanca hay tres focos indicadores. Estos le avisan al piloto cuando las ruedas están completamente abajo. Si se enciende quiere decir que todo está listo para aterrizar, pero si no quiere decir que aún no descienden. Resulta que cuando Bob había activado el equipo de aterrizaje, solo dos de los tres indicadores estaban encendidos. No funcionaron. Cuando ve esto, regresa las ruedas al interior. Nuevamente jala la palanca, pero una vez más los indicadores le avisan que las ruedas frontales no estaban fuera. Cuando los otros tres en la cabina ven esto, piensan que podría ser un error. Así que una vez más, Bob intenta hacer lo mismo. Como, guarda el equipo de aterrizaje, lo vuelve a sacar, pero el indicador sigue marcando el mismo error. Como aún no saben qué está pasando, deciden contactar con la torre de vuelo de Miami. Y Bob les explica qué es lo que está pasando. Ok, si las rueditas de enfrente no salen no puedes aterrizar. Y como hay que, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que hacer o qué opciones hay? Número uno, sigues volando hasta que bajen las rueditas. Número dos, alguien baja a arreglarlo. Pero como carajo vas a bajar si el avión está en pleno vuelo. Lo siguiente que hacen es desviarse a una zona conocida como los Everglades. Una zona tropical llena de agua. Así que el avión se aleja del aeropuerto. Cuando llegan a los Everglades, Bob activa el piloto automático para mantener la altitud. Y después el vuelo 401 comienza a dar vueltas en círculos. Ajá, si lo que les decía. Intentan saber que podría estar mal con el avión, le dicen a Don Ripo que baje. Y que se asegure que las llantas frontales estén fuera. Para comprobar esto, detrás del asiento del copiloto se encuentra una puerta en el suelo. Este lleva una sección debajo de la cabina. Así que Don Ripo abre esta puerta y comienza a bajar. Pero hay algo más. Otra opción sería que aterrizaran en el agua. Pero imagínense, ese avión quedaría completamente descompuesto. Y los aviones cuestan una la nota. Mientras todos en la cabina veían a Don Ripo bajar por la escalera. E intentaban saber qué pasaba, el avión tenía desactivado el piloto automático. ¿Qué? No. No se sabe cómo pasó esto. Pero se cree que en algún momento Bob pudo haber movido el volante sin darse cuenta. Esto hizo que el piloto automático se desactivara. Y finalmente el avión fue descendiendo poco a poco. No me lo creo. Pero para hacerlo peor nadie se dio cuenta. Esto era porque estaban en total oscuridad. Y en una zona donde no había edificios o iluminación. Así que aunque se asomaran por la ventana no tenía ninguna referencia visual. La sensación de que vas bajando tampoco se podía sentir. Esto porque la inclinación del avión era mínima. Así que finalmente el avión se estrelló. Gracias al agua de los Everglades el aterrizaje no fue tan violento. Pero aún así fue brutal. Por ejemplo un hombre llamado Marquise se encontraba en una lancha con un amigo atrapando ranas. En cuanto vieron la explosión aceleraron hacia la zona del accidente. Cuando llegaron aquí lo que vieron fue a todas estas personas lastimadas caminando. A otras más nadando por su vida. Pero lo peor era todos los cuerpos tirados alrededor de ellos. Así que durante las siguientes horas hicieron lo que pudieron. Eventualmente llegó el equipo de rescate. Pero al final de esto solo se salvaron 75 vidas. Desgraciadamente 101 personas perdieron la vida. Más de la mitad del vuelo. Y entre ellas se encontraban Bob, Bert y Don. De hecho Angelo Donadeo fue el único sobreviviente que iba en la cabina. Pero lo más triste vino después. Cuando se hicieron todos los estudios del avión se descubrió que el equipo de aterrizaje funcionaba a la perfección. En realidad la luz del indicador no encendía porque el foco simplemente se había quemado. No puede ser. Literal solo era un foco fundido. Así que algo tan insignificante como un foco quemado causó esta tragedia. Pero avancemos en el tiempo. Tres años después del incidente del vuelo 401 muchos de los empleados de Easter Airlines comenzaron a reportar un evento. Bien pues este evento se repetía constantemente. Y pronto se volvió un problema para la aerolínea. Lo que pasaba es que los empleados levantaban reportes explicando lo que sucedía en algunos de los vuelos. Solo que los ejecutivos y personas de cargos más altos los ignoraban. Otras veces decían que no existían estos reportes. Lo que se sabe es que después del accidente del vuelo 401 Easter Airlines logró rescatar algunas partes del avión. A todas estas partes se les hicieron pruebas y estudios. Finalmente se concluyó que aún funcionaban a la perfección. Así que la compañía usó todas estas partes para hacer reparaciones. Pero que turbio. Miren está bien que quieran optimizar los recursos y todo eso. Pero no manches el hecho de agarrar piezas de un avión que se estrello. Eso es como atraer la mala suerte. O simplemente para cambiar piezas en otros de sus aviones. Uno de estos era el 318. No me digas que se va a volver a repetir la historia. Cuatro meses después del accidente y ahora en 1973 este avión iba volando. Ajá. Era el mismo modelo de jet que el 401. En el viaje estaban Denise y Ginny junto con todo el personal de la aerolínea. Como el vuelo estaba al 90% de su capacidad las azafatas tuvieron que dividirse en dos grupos. Así que unas tomaban las órdenes mientras que las otras preparaban la comida en la cocina. Esto quiere decir que unas estaban en la parte superior mientras que otras bajaban por los elevadores. Bueno pues Denise era una de las azafatas que estaba tomando órdenes. Como en ese momento no estaba teniendo tantas decide que es mejor bajar a la cocina y apoyar a Ginny. Denise entonces camina por el pasillo hacia la parte trasera. Toma el elevador y baja. Solo que al mismo tiempo que iba bajando Ginny venía subiendo en el segundo elevador. Es decir que tanto Ginny como Denise pasaron exactamente el mismo tiempo una lado de la otra. Pero no había manera de que se dieran cuenta. Denise entonces llega a la cocina. Panas las fotos en blanco y negro me dan como que mal rollo de que hay algo tenebroso dentro de ellas. Mientras tanto en la parte superior Ginny sale del elevador y comienza a repartir órdenes. Cuando termina se acerca a sus compañeros y les pregunta a donde está Denise. Sus compañeros le dicen que justo acaba de bajar a buscarla. Así que cuando Ginny escucha esto se da la vuelta. Camina de regreso al elevador y baja para llegar a la cocina. Cuando abre la puerta del elevador lo primero que ves la cocina vacía. Pero siente que Denise está ahí. Únicamente puede ver este pasillo con hornos de microondas de un lado. Y al otro unos gabinetes con más objetos de cocina. Al frente del pasillo se ve una pared. Pero a un lado de esta pared hay una puerta pequeña. Esta lleva una sección tranquila que es más bien una sala de descanso para los empleados de la aerolínea. En otras palabras el pasillo se dividía en dos zonas. La cocina en la parte frontal y la sala de descanso en la parte trasera. Bueno como el espacio es muy pequeño en la cocina y Ginny no puede ver a Denise. Piensa que está al otro lado en la sala tomando un descanso. Mientras espera que salga toma unos platos y comienza a preparar comida. No se me ocurre que le pudo haber pasado solo que se quedara atorada en el elevador. Un par de minutos después siente algo raro. Como si alguien estuviera con ella. Ginny no le da mucha importancia y sigue preparando platos. Mientras hace esto comienza a pensar que Denise no está descansando en la parte trasera. Sino que más bien esté escondida. Y que en cualquier momento saldrá gritando para asustarla. Así que se comienza a poner ansiosa. Y entre más lo piensa más seguro está de que Denise saldrá de algún lado. Posiblemente de algún gabinete. O quizás por la puerta del final del pasillo para jugarle una broma. Los minutos siguen pasando y todo en la cocina está muy tranquilo y silencioso. Algo que de hecho le empieza a dar más ansiedad a Ginny. Así que deja los platos que estaba preparando. Y comienza a voltear hacia todos lados para ver dónde estaba escondida Denise. Voltea hacia los elevadores. También hacia los gabinetes para ver si no hay una puerta que se esté abriendo. También voltea hacia la sala de descanso. Pero por más que intenta saber dónde está Denise no puede verla o escucharla. Así que Ginny da unos pasos para atrás y comienza a caminar por la cocina. Hace todo el ruido que puede para que Denise salga de una vez y termine con la broma. Pero aún así no pasa nada. Como Ginny no puede ver ni escuchar nada. Lo siguiente que piensa es que Denise no está en la cocina. Sino al otro lado en la sala de descanso. Así que se da la vuelta y comienza a caminar lento. Intenta hacer el menor ruido posible. Pasa a través de la cocina hacia la puerta de la sala. Cuando llega a la puerta baja la mano hacia la manija. Y gira lo más despacio que puede. En cuanto siente que la manija gira por completo avienta la puerta y asoma la cabeza para ver si está Denise. El problema es que cuando hace esto se da cuenta de que la sala está completamente vacía. Únicamente están unos sillones. Y algunos otros muebles cerrados en el fondo. Ya digan dónde está. Algo más que ocurre con Ginny en este momento es que vuelve a sentir esa sensación de otra persona. Pero esta vez es insoportable. Esto hace que comience a buscar por donde puede. Así que se mueve rápido por toda la sala. Avienta los sillones. Abre los gabinetes. Voltea hacia todos lados. Pero aún así no puede ver a Denise. Si se atoró en el elevador, panas, lo presiento. Lo único que le queda por hacer es caminar de regreso hacia la cocina. Así que se voltea y de manera lenta comienza a caminar. Mientras se acerca a la puerta, la sensación de que hay alguien más con ella aumenta poco a poco. Lo primero que piensa es que en cuanto cruza hacia la cocina, Denise por fin brincará para asustarla. Y finalmente, cuando llegue el momento del susto, cruza hacia la cocina. Pero no hay nada. Solo que algo cambia esta vez. En cuanto Ginny se para junto a los microondas, la sensación de que de otra persona se vuelve insoportable. Así que no aguanta más y corre hacia el elevador. Toca el botón desesperada. Y mientras el elevador comienza a bajar, la sensación escala cada vez más y más. Y justo cuando siente que están a punto de hacerle algo, el elevador llega. Así que se mete, cierra la puerta y sube. ¿Pero dónde está? En cuanto llega arriba, una de sus compañeras va pasando. Cuando ve la cara de Ginny, se da cuenta de que algo está mal. Así que su compañera le empieza a preguntar qué sucede y la ayuda a calmarse un poco. Después la lleva hacia otra zona en la parte de atrás donde están los demás compañeros. En cuanto llegan aquí, lo primero que Ginny puede ver es a Denise. Solo que también luce totalmente aterrada y la están intentando calmar. Pero mientras todos intentan saber qué está pasando, Denise comienza a hablar. Lo que les cuento es que minutos antes venía bajando para ayudar a Ginny. Pero cuando salió del elevador... Yo digo que va a estar en el elevador. Es el único lugar que ella entró y que la otra no vio porque ella subía y la otra hubo bajando. No vio a nadie en la cocina. Solo sentía la presencia de alguien más. De hecho, Denise había ido hasta el fondo para ver si Ginny estaba descansando en la sala. Pero cuando llegó ahí, tampoco vio a nadie. Y esta sensación extraña se volvió mucho peor. No manches dónde está. Lo que describí es que era como si alguien se estuviera acercando a ella. Así que salió desesperada hacia los elevadores. Y justo en el momento que comenzó a subir fue cuando Ginny venía bajando. Pues miren, en el elevador no estaba, porque los dos funcionaron perfectamente. Lo único que se me ocurre y suena algo descabellado, pero es que había un asesino o algo así. Así que en resumen, las dos azafatas experimentaron lo mismo sin haberse visto. Todo fue casi al mismo tiempo, pero además, en la misma parte del avión. Cuando sus compañeros escucharon la historia quedaron sorprendidos. Ginny y Denise intentaron levantar un reporte, pero la aerolínea jamás les creyó. Ah, ok, ok, les paso a las dos. Las dos chicas vivieron la misma fea experiencia. Y nunca se vieron porque cuando una bajó la otra iba subiendo. Y cuando la otra iba subiendo la otra bajaba. Qué extraño, eso sí es cero sincronización. Pero miren, ese avión estaba hecho con las piezas del otro avión. Entonces yo pienso que algo va a tener que ver eso. Y esto apenas era el inicio de las anomalías en los vuelos de Eastern Airlines. Pocas semanas después de lo que pasó con Ginny y Denise, otro vuelo se preparaba para el despegue. Minutos antes de que todos abordaran, una de las azafatas había salido a la sala de espera. E hizo un conteo de personas para saber cuántas irían en el vuelo. Cuando termina de hacerlo, se mete el avión y minutos después despegan. El viaje era bastante corto, así que el vuelo no duraba más de dos horas. Pero cuando pasa la primera hora, la misma azafata se para para hacer un segundo conteo. Solo que esta vez hay un error. Porque cuando vuelve a contar a todas estas personas, se da cuenta de que hay alguien más. Así que el azafata comienza a caminar entre las filas. Y cuando llega a la primera clase, se da cuenta de por qué había cometido este error. Lo que pasaba es que en esta primera fila de primera clase, un capitán de la aerolínea se encontraba sentado. Claro que esto no tenía nada de raro porque era costumbre que los empleados de la compañía usaran otros vuelos para trasladarse a otras ciudades. Así que cuando el azafata ve a este capitán, se acerca y le pide su registro. Solo que este hombre no le contesta. Simplemente se queda viendo hacia adelante. La azafata piensa que no lo escuchó. Así que se acerca un poco más y le habla más fuerte. Le vuelve a preguntar lo mismo. Y de nuevo el capitán no responde. Solo sigue mirando hacia enfrente. Va a ser un capitán fake. O sea, solo se vistió como capitán pero no era. Mientras esto sucede, al otro lado del pasillo, otra azafata puede ver a su compañera hablando con este capitán. Como no logra escuchar qué es lo que está pasando, se acerca un poco. En cuanto llega con su compañera, se da cuenta de que este hombre no responde. Chance era un fantasma. Así que entre las dos discuten un poco y después vuelven a preguntarle lo mismo. Pero aún así no logran hacer que hable. Solo sigue mirando hacia enfrente. Lo que hacen en este punto es ir hacia la cabina del piloto. Cuando llegan ahí le explican todo lo que está sucediendo. El piloto entonces deja cargo al copiloto. Se sale de la cabina y camina hacia donde está este hombre. Para este punto todos en primera clase se habían dado cuenta de que algo pasaba al frente con este hombre. Así que cuando llega el piloto repite las mismas preguntas que sus compañeras. Pero aún así esta persona seguía sentado. Ya estaba petateado. No hacían nada más que mirar hacia el frente. Lo que hace en este punto el piloto es agacharse. Se acerca a la cara del capitán. Y casi al mismo tiempo que hace esto se echa para atrás asustado. Nadie entiende qué está pasando. Pero todos tienen demasiada curiosidad. De manera nerviosa el piloto les dice a las azafatas que este hombre es Bob Loft. El mismo piloto del vuelo 401. No había manera de que este piloto se equivocara. Porque conocía a la perfección a Bob. De hecho eran muy buenos amigos. Pero justo cuando el piloto le está explicando todo esto a las azafatas. El capitán rápidamente se desvanece ante todos. Así que tanto las azafatas como el piloto quedan aterrorizados. Es que para que hacen aviones nuevos con piezas de aviones accidentados. Eso pasa por querer ahorrar. Las personas que estaban viendo todo esto por atrás se pusieron peor. En toda la sección de primera clase había gritos de horror. Como el piloto no entendía lo que acababa de suceder. Le ordenó a todos que buscaran por el avión. Durante la última hora de vuelo se hizo la búsqueda por los pasillos. En el área inferior. En el área de abajo de la cabina. Incluso en el área de equipaje. Pero aún así no lograron encontrar a este capitán misterioso. Y nadie podía explicar qué es lo que estaba sucediendo. Ala. Y finalmente cuando llegaron a su destino. Lo primero que hicieron tanto el piloto como las otras dos azafatas. Fue levantar el reporte a la compañía. Pero al igual que Ginny y Denise. Nadie les creyó. Y un dato interesante de esta historia. Es que semanas después cuando varios empleados se enteraron de esta anécdota. Pidieron el libro donde se encontraba el reporte acerca de este capitán misterioso. Solo que la respuesta de los superiores. Fue que no había ningún capitán que se desvanecía. También dijeron que estos tres empleados estaban mintiendo. Durante el próximo par de meses. Más reportes quedaron registrados en los libros de estos vuelos. Al principio la aerolínea simplemente los desaparecía. Y así podía controlar todos los rumores. Pero poco a poco más empleados hablaban de este fenómeno. Y escaló a tal punto que Eastern Airlines tuvo que lanzar comunicados. Diciendo que quien siguiera hablando de esto sería despedido. El problema de esto es que aunque los empleados se tuvieron que quedar callados. El fenómeno siguió aumentando. Y durante el próximo par de años el miedo se propagó en muchos de estos vuelos. Curiosamente el evento que más se repetía. Era el de aquel capitán fantasma que se parecía a Bob Loft. Y siempre se la pasaba sentada en silencio. Para después desaparecer frente a todos. Bien pues en otra ocasión una de las empresas que Eastern Airlines contrataba para suministrar comida a los aviones se encontraba cargando cajas de alimento en la parte inferior del avión. Mientras caminaban y cargaban cajas por esta zona pudieron ver a un hombre caminando. Bueno pues uno de estos empleados decidió acercarse a este hombre para preguntarle algo. Cuando llega con él y le hace esta pregunta el hombre se voltea y desaparece frente a todos. Así que los empleados de la empresa de comida estaban aterrados. No quisieron seguir cargando cajas. Y de hecho esto ocasionó un retraso con el vuelo. Es que imagina tú llegas con una persona a preguntarle su nombre o por qué está ahí y este de la nada se desvanece. Mierda eso si da mucho miedo. Pero cuando les dijeron que describieran al hombre que habían visto las características encajaban a la perfección con la apariencia de Don Ripo. El ingeniero del vuelo 401. En otra ocasión el piloto se encontraba discutiendo un tema con el ingeniero de vuelo un par de horas antes del despegue. Pero de la nada descubrieron que Don Ripo estaba sentado detrás de ellos. Al verlo quedaron impactados. Pero además les advirtió que un circuito eléctrico estaba defectuoso. Esto hizo que ordenaran una revisión del avión. Y tal y como Don lo había dicho encontraron la falla que afortunadamente pudo ser reparada. En otro vuelo el piloto y el copiloto comenzaron a escuchar golpes que venían de la puerta del suelo que lleva a la parte inferior de la cabina. Como no entendían que estaba pasando pensaron que algo estaba mal. Así que el piloto se levanta, baja hacia el agujero y con una linterna empieza a investigar. Minutos después no logra encontrar nada. Así que decide regresarse a la cabina. Y justo al momento de estar subiendo mira hacia arriba y lo que ves a Don Ripo mirándolo fijamente a los ojos. Y al igual que en otras ocasiones Don Ripo se desvanece ante él. Otro día mientras uno de estos aviones iba a mitad del aire. Una pasajera notó que el hombre a su lado tenía un aspecto de estar muy enfermo. La mujer le preguntaba si estaba bien y le ofrecía ayuda. Pero el hombre estaba tan mal que no podía hablar. Así que en este punto la mujer le pide ayuda a las azafatas. Pero cuando se acercan para ofrecer la ayuda a este hombre y le preguntan si se siente bien. Este se voltea y desaparece frente a ellas. Una vez más esto causó un gran pánico. Y la mujer que estaba sentada al lado de este hombre se puso como loca. De hecho se dice que no podían controlarla. Para este punto en toda la aerolínea los reportes eran cada vez más frecuentes. Y a pesar de las amenazas a la aerolínea le era imposible controlar todo lo que se decía. Así que muchos de los pilotos viajaban nerviosos pensando que en alguno de sus vuelos podría parecerse un fantasma. En el caso de las empleadas era peor porque muchas veces debían bajar solas a la cocina. El problema es que esta era la zona más frecuente donde se veía uno de estos fantasmas. Es que si imagínate, tú vas bien tranqui a la cocina a prepararte un cafecito y ves a un brother ahí pasando a la sala para echarse un sueñito. Un ejemplo de esto es la historia de una azafata. Esta mujer venía saliendo de la sala de descanso para tomar uno de los elevadores. Pero en el momento que estaba cruzando por la cocina vio a un hombre de uniforme arreglando uno de los hornos de microondas. Horas después cuando el vuelo llegó a su destino la azafata le preguntó al ingeniero de vuelo si había logrado arreglar el horno. Cuando el ingeniero escuchó esta pregunta quedó confundido y dijo que él no había arreglado nada. La azafata seguía insistiendo en que había visto al ingeniero de vuelo arreglar el horno. Pero en cuanto le mostraron una foto de Don Ripo se dio cuenta que en realidad había visto un fantasma. Pero el ejemplo más extraño y sorprendente fue el del vuelo 318. Este despegó de Nueva York con rumbo a Ciudad de México. Una azafata llamada Faye se encontraba en la cocina preparando alimentos, cuando alcanza a ver algo en la periferia de sus ojos. Al principio no puso mucha atención, pero cuando voltea a ver se da cuenta que en el vidrio de uno de estos microondas se veía el rostro de Don Ripo. Al principio Faye pensó que estaba viendo mal, así que decide acercarse un poco y mirarlo. Pero inmediatamente quedó horrorizada. Rápidamente salió corriendo y subió a la cabina. Cuando entró y contó todo lo que acababa de ver, el piloto y el ingeniero de vuelo se burlaron de ella. Pero como veían que Faye estaba muy nerviosa y no podía calmarse, el ingeniero se levantó para acompañarla de regreso. Solo que en cuanto bajaron a la cocina y el ingeniero se acercó a los microondas, también pudo ver el mismo rostro que Faye le había descrito. Ándele, eso le pasa por andarse riendo, también se le apareció. El ingeniero estaba sorprendido por ver esto, pero al mismo tiempo este rostro le comenzó a hablar y le dijo, cuidado con el fuego en este avión. Afortunadamente el avión llegó sin problemas a Ciudad de México, pero un par de horas después uno de los motores dejó de funcionar a mitad de un vuelo y finalmente comenzó a incendiarse. Son unos buenos fantasmas, no es la primera vez que les dicen que algo le va a fallar al avión. El capitán tuvo que activar un mecanismo que traen todos los aviones para prevenir incendios y gracias a esto pudieron aterrizar a salvo. Cuando revisaron las instalaciones encontraron que dos de los motores tenían graves fallas. Y curiosamente el motor que se había incendiado estaba casi en perfectas condiciones, es decir que no tenía por qué fallar. Así que esta historia se hizo súper famosa y rápidamente se propagó por todo Estados Unidos. La aerolínea por otra parte comenzó a adquirir fama de estar embrujada, pero aún con todas estas historias y testigos decían que todo era falso. Solo que todo esto cambiaría muy pronto. Un susto más. Un día un ejecutivo de cargo alto de la aerolínea abordó uno de estos aviones. Durante este vuelo se repitió el mismo suceso. El capitán fantasma se encontraba sentado al lado de él y se desvaneció frente a su cara. Así que al ver esto el ejecutivo se volvió loco y ordenó buscar por todos lados, pero jamás pudieron encontrar a este hombre misterioso. Y finalmente en 1974, es decir dos años después de todas estas historias, los eventos se detuvieron. Que poco tiempo, solo por dos años los asustaban. Yo creo llamaron a un padrecito para bendecir y sus almas pudieron descansar. Lo único que se sabe es que Eastern Airlines ordenó remover a cada uno de los aviones las piezas que formaban parte del vuelo 401. Bien hasta que la aerolínea pensó en quitar las piezas del accidente bien hecho. Así que esa es la historia del vuelo 401. Y si quieres ver más cosas turbias te recomiendo estos videos.